qué pasa chavales bienvenidos a un nuevo vídeo bien y hoy nos encontramos en un ambiente diferente si escucháis resuena un poco estamos encerrados este es mi despacho estoy en el trabajo y es que ya podemos salir de casa así que toca grabar desde aquí creo que está mucho mejor porque tengo acceso a más juguetes y podremos empezar a grabar cosas muy guapas os traigo un patinete que ya os había prometido que os lo traería porque hace unos días grabamos el vídeo del one wheel pin pues hoy toca el one wheel xr así que vamos al vídeo y ya empezamos a hablar de one wheel que lo tengo exactamente aquí como veis un one wheel xr completamente nuevo este patinete está fabricado en future motion que es una empresa californiana se encuentra en eeuu y la verdad que en eeuu esto está pegando muy fuerte y aquí está empezando a llegar y cada vez vamos a ver más de estos sí que es verdad que el precio pica un poco pero eso lo dejamos para el final del vídeo vamos a por los aspectos exteriores del one wheel xr la rueda es una rueda de car una rueda que trae de serie vega nos va a durar un montón de kilómetros la verdad que si no hacéis mucho tonto de derrapar y tal pues nos va a durar un montón la rueda es muy ancha tener una rueda tan ancha se proporciona una estabilidad y una comodidad insuperable aquí tenéis el chasis como podéis ver es de color azul este chasis es muy 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 resistente hombre y es lo que fija los dos pads las baterías la electrónica y todo lo que viene a ser la estructura del one wheel para doblar este chasis vais a tener que pegaros una buena leche aguanta lo que queráis esto es a cero del bueno bien os enseño los pads los pads son la parte donde ponemos el piel que tenemos una que es absolutamente todo es lija y la otra que tiene esta forma así están acabados en esta maderita que está muy chula y también tenemos accesorios para tunear la zona de los pads pero lo importante viene con el pad delantero tenemos una línea azul que lo que nos indica es que esto es el botón de poner en marcha el giroscopio de nuestro one wheel si pisamos con al pie los dos lados el motor se activa si levantáis uno de los dos lados el motor se para el fender en este caso en este one wheel de aquí no tenemos fender pero el fender que es el protector lo que cubre la rueda por la parte superior de one wheel que necesitamos un fender el fender es muy importante porque el fender lo que hace es cubrirnos y protegernos nuestras piernas de todo lo que pueda entrar en la rueda si no ponéis un fender lo que va a pasar es que cuando paséis un charco barro piedras todos a los salpicar hacia vosotros dirá hacia arriba y os dejará la pierna del pad trasero hecha un desastre también tenéis pente de colores un montón de accesorios en este lado el botón de encendido que viene a ser este de aquí como veis cuando lo apretas se pone en azul y tenemos el jack de carga esta tira de leds que se pone rojo en blanco dependiendo de la dirección que vamos y tenemos uno en cada lado del one wheel como se enciende el one wheel es muy importante cuando encendéis el one wheel tiene que estar en el suelo y no tenéis que tener los pies encima sino no va a funcionar por lo tanto dejáis el one wheel en el suelo apretáis el botón esperáis y luego subís un truco para saber si el one wheel está encendido o no es pegarle un pequeño empujón con el pie después de apretar el botón porque así sabréis si el motor está activado hace resistencia y si no hace resistencia como es el caso de ahora quiere decir que vuestro one wheel no está funcionando así que apretáis esperáis dais un empujoncito si hay resistencia vuestro one wheel está encendido como subirse a one wheel bien la parte que está elevada cuando lo dejáis en el suelo siempre hay un lado que cae y otro lado que se levanta el que se levanta es el pad con el sensor este es el pie que siempre va hacia adelante podéis conducir al revés si es verdad no pasaría nada pero está hecho para que sea esta la parte delantera porque es el lado donde levantaremos el talón o la punta para poder parar el one wheel hay que poner el primero el pie trasero luego ponemos el pie delantero pisando los dos lados empujamos como se baja del one wheel hay dos maneras una la más elegante levantar el talón dejar de apretar uno de los dos lados del sensor del pan el otro era un salto y tenéis que estar pendiente de la aplicación porque es donde vais a ver el nivel de batería sí que es verdad que el xr pues tiene bastante batería pero aún así el móvil es un elemento importante a la hora de conducir un one wheel porque sin móvil vais a perder la noción de la cantidad de batería que tenéis cómo controlar la velocidad y el giro que eso es lo que pregunta siempre todo el mundo y la ventaja es que como no tenemos que usar las manos y sólo usamos el peso controlar la velocidad y los giros de forma muy natural lo que pasa que las primeras veces no estamos acostumbrados cuando llevé 23 horas 456 no sé a uno tiene su curva de aprendizaje pero en un tiempo récord os daréis cuenta que vais con el one wheel como si estuvierais andando mola muchísimo a mí me encanta como me gusta el one wheel por favor los aspectos técnicos y por un motor in the wheel at the lithium batteries and program the board to balance for you hacer una pincelada muy rápida de de que nos ofrece este patinete primero la velocidad máxima del one wheel son 30 kilómetros por hora eso es lo que pone en su página web pero se puede correr un pelín más problema que si aceleráis más de la velocidad que os ponen ellos de máxima lo que hará es que la punta del one wheel os empezar a empujar hacia arriba si vosotros os portáis podéis llegar a los 32 35 pero cuidado si empujáis demasiado el one wheel se va a parar en seco y os vais a meter una castaña que os va a dejar la cara como un mapa a 30 está bien no intentéis portar la máquina que os la vais a pegar autonomía algo muy importante según ellos son entre 28 y 30 kilómetros sí claro se puede llegar a 28 30 kilómetros pero tenéis que llevar la rueda bien hinchada y tenéis que ser gente ligera de peso si pesáis mucho si vais a hacer cuestas muy heavy si lleváis una rueda muy deshinchada es imposible llegar a 30 y eso depende de muchos factores no está mal la autonomía del xr es una autonomía fantástica tiempo de carga más o menos es una hora dependiendo de qué bajo esté el nivel de batería es aconsejable no llegar a cero o sea si podéis evitar poner la batería al límite y encargarlo cuando tengáis un 15 pues mucho mejor es lo que recomiendan porque las baterías si no sufren demasiado eso el peso es muy importante porque el peso tiene que ser ligero pues no es muy ligero pesa unos 12 kilos si pesa 12 kilos es el peaje que hay que pagar por tener el patinete este que mola tanto pues tenéis que hacer bíceps 12 kilacos de chasis rueda y madera y baterías pero vale la pena potencia son 800 vatios de potencia dentro de esta preciosa rueda que os darán esos 30 kilómetros de velocidad esos 30 kilómetros de autonomía y una puerta que puede subir cualquier cuesta sin ningún tipo de problema y eso es lo que más sorprende del one wheel que tiene mucha mucha muchísima fuerza cualquier cuesta lo es a subir sin problema el one wheel se come las cuestas con patatas y bueno amigos vamos por lo más importante lo último lo que a todos es dos os preguntáis en 1990 sería el precio con iva que podéis encontrar en algunas webs y el precio es elevado pero las prestaciones también así que sería un debate muy complicado mucha gente se queja de su precio pero bueno hay coches que valen 100.000 euros y coches que valen 10.000 este producto es muy bueno es de mucha calidad y funciona muy bien y quien lo tiene se enamora así que si es caro pero creo que compensa con las prestaciones que te da el one wheel 2000 euros al final pues sí es pasta pero amigos es el precio del one wheel quien lo quiere lo paga y nada esto es todo amigos espero que os haya gustado si queréis que hagamos un vídeo sobre todos los accesorios que podemos meter en este one wheel dejar en los comentarios y dejar un like si queréis que hagamos lo de los accesorios nos vemos en el siguiente vídeo porque vale dos mil euros dime estoy discutiendo a ver si me hace una rebajita qué pasa